Bueno, es que esto me gustaría que vosotros que habéis conocido a muchos profesionales también, y yo por lo menos los que he conocido y demás, que la gente se piensa o tiene la figura de los profesionales, tanto de los limpias como tal, como que son gente que se pasan todo el día entrenando, comiendo, yendo al médico con controles, con gestores de marketing, de esto, del otro, y en realidad son personas normales y corrientes, que algunos de ellos llegan a fin de mes jodidos de cojones, que se cogen la botella whisky muchas veces después de un campeonato y la lían y no sé qué, y la gente yo me di cuenta que, hostia, ese era profesional, como qué vida más sacrificada, más esforzada, llevado y tal, cuando muchos no, no, eran puras genéticas y ya está. Si quieren ver lo que es la vida de los profesionales de los 90, ahora pueden ver en Netflix Killer Sally, que sale Ray McNeil, el asesinato de Ray McNeil, está el documental y ahí se ve, pues Ray McNeil era básicamente un busca vidas, portero, hacía porno, vendía droga, pues eso era, Ernesto, tenía una genética de la hostia, y así había muchos. Yo no he conocido profesionales, pero bueno, las cosas que te llegan de unos y otros, Paco y Raúl son los que... Sí, yo en este caso, yo en este caso, bueno, he visto los dos extremos, ¿no?, en este caso. Yo, por ejemplo, bueno, yo he compartido competiciones con Jay Khaled y es absolutamente un profesional, es un currante, es un trabajador, la cabeza en su sitio lo tiene muy claro, siempre se ha dicho, ¿no?, que Jay Khaled es de los Mister Olimpias más inteligentes que ha habido, lo ha llevado toda su carrera. Yo flipé en una, bueno, lo que hacen el meeting de atletas, pero después que hacen que estamos todos los atletas allá, con la mesita, y yo iba con mis fotitos para que los fans te quieran comprar fotos y tal, y Jay Khaled trajo tres camiones de merchandising vendiendo ahí, que, o sea, que ya ves un poco, ¿no?, que era un tío que lo tenía y súper profesional, súper curante, súper trabajador, y luego, y como eso he visto, Marcus, por ejemplo, también, pero luego hemos visto también otros casos que dice, madre mía, y no, y a mí lo que me sorprendía muchas veces es, con ese desorden, con esa vida que lleva, ¿cómo puede llegar a tener esos físicos, ¿vale?, Chris Cormier era una pasada, o sea, el tío era un fiestero, ¿vale?, y no ya que hayas vivido, sino que entre el círculo de profesionales te cuentan, te dicen y tal, y dices barbaridades que dices, vamos a ver, escúchame, y luego lo ves encima del escenario y dices, puta, pero sí, se le pita, madre. Ahora vengo. Este va a mear. La entre a un apretón y demás. No, pero es así, ¿eh?, y he visto los dos casos, por un lado, por lo bueno y por lo malo, ¿sabes?, y había de todo. Claro, yo es que me parece curioso porque incluso entre los profesionales españoles, la gente que no los conoce, pues claro, los tiene como admirados y demás, pero la gente que los conoce, te das cuenta de que son gente de toda la vida normal, como tu colega del barrio, lo único que el cabrón come, entrena y se pone gigante y ya está, pero que tienen sus trabajos normales, no sé qué, pero yo veo en los foros y tal, yo que me meto mucho en los foros y en estas mierdas para ver la gente cómo opina, qué opina de este deporte y demás, y es que los tiene tan idolatrados como de que son seres súper disciplinados, la típica frase de para ser culturista tienes que dejar de lado toda tu vida, hostia, que no, que no, que hay algunos que no han dejado ni de lado las fiestas ni las drogas, ni hostia, la han seguido con ellas, o sea que no tal, y la gente tiene como esa imagen y me parece muy curioso porque la verdad es que, por ejemplo, Jai Kuller, siempre todo el mundo ha dicho que es un empresario desde que empezó a ser culturista hasta que acabó y que lo sigue siendo a día de hoy y se le nota, pero claro, hay otros pobrecitos que se retiran, como hablábamos de Dexter Jackson y le ven medio ofreciéndose por ahí para intentar sobrevivir, y me parece curioso lo que opina la gente de lo que luego en realidad es esto, ¿sabes? Y quería que lo contarais vosotros ya que habéis conocido, porque aquí en España se conocen muchos casos, lo típico que si Silvio Samuel, que si esto, que si lo otro y tal, pero bueno, como son de España no se le da importancia, pero que los de los... Yo conocía a muchísimos culturistas, no muchos pro, y he tenido relación con muchos, pero no he conocido, de los que yo he visto, de los que yo he tratado, yo no he conocido a ninguno más metódico que este señor que está aquí con la camiseta roja. Yo no he visto nada igual que Raúl, a la hora de hacer las cosas, de tenerlas tan claras, de ser, de ser, de ser, de ser amateur, se hizo pro precisamente por eso, por seguir, y yo que he estado con él, he pasado muchas cosas con él, muchos viajes, muchas habitaciones de hotel, era una pasada. A ver, repito, desde antes de ser pro, era una pasada, a ver, con qué orden, tío, llevaba las comidas, los suplementos, todo, todo. O sea, era un grado de excelencia a la hora de prepararse. Bueno, y sigo, me sigue gustando. Incluso, había veces, ahora con los años hay cosas que, a lo mejor no era la mejor de las preparaciones que estuviera haciendo, pero la hacía de una, con una forma, tío, con una solvencia que había dejado. Pero si escucha el público, que escucha esto el público, pero si a día de hoy hemos quedado a veces para hacer programas de conectados allí, y le ves, le ves con su, ¿te acuerdas? No sé si estabas tú en serio. Cuando cogió el cabrón y sacó unas pechugas de pollo y brócoli, ahí que tenía envuelta, que dice, no, es que sobranme las de nada ayer, y yo, pues, anda por culo a las de nada ayer, ¿sabes? Para traérmelas aquí a comérmelas a media mañana, pues, anda por culo. No, si siempre, yo, yo sí me considero, y lo sigo siendo, extremista, yo soy, yo soy un culturista extremista, siempre lo he dicho, cuando hay que pasar hambre, te mato de hambre, y cuando hay que comer, hay que comer. Pero a día de hoy soy muy, muy, muy metódico, y con todo el que es un poco competidor que quiero preparar, igualmente, soy siempre súper metódico. Y fíjate, una de las personas con las que mejor me llevo, y es de los que metódicamente es igual que yo, o más, porque apunta, es increíble, apunta hasta las puntuaciones de los competidores, es Milos. O sea, Milos es la persona que mayor concuerdo en montones de cosas, y vamos al milímetro con todo, ¿no? Es de las personas más cercanas a mí hasta día de hoy, ¿eh? Fíjate que en México hay una anécdota, fíjate, coño, que yo estoy retirado, incluso, ya lo he dicho otras veces, ¿no? Quiero mantener un peso bajo, corporal, peso muy poco, soy una chinchilla porque, bueno, me gusta correr, me gusta coger la bici, ¿no? Bueno, total, que cuando fui, Milos, coño, ya tengo una de las hijas retirado, que cuando fuimos a México, Tony, mi compadre, pues nos llevaba, si nos está viendo, le mando un saludo, nos llevaba prácticamente a comer a todas horas, ¿no? Y compartíamos mesa. Y Milos era muy metódico con la alimentación, ¿no? Y yo me quedé observando y dije, joder, tío, con la edad que tiene ya retirado, pero yo estaba igual. Total, total, que yo me levanté y me cogí un postre, era un bufé y me cogí un postre, que era una natilla, no sé qué, y Milos me dijo, ¿ves él? Y le dije, ¿y ves? Y le dije en español, Milos, que ya, que estamos retirados, coño. Y cogio se levantó y dijo, por verdad, cogio se levantó el tío y vino con dos o tres, yo no sé, se cogió un poquito de todos los postres, ¿no? Entonces, a veces, joder, incluso no estando en competición, al final llevamos la metodología en la sangre de lo que es un culturista, ¿no? Sí, ahora, ahora, déjame que os cuente una anécdota, ahora que has dicho tú, Raúl, lo de Milos. Escúchame, conmigo igual, exactamente igual. Íbamos a un restaurante y estábamos ahí y tal. Me preguntaba, Paco, ¿tú qué vas a comer, no? Yo digo, carne. Dice, yo también, carne. Otra cosa, él quería comer lo que comiera yo el tío. Y digo, no, pero por, yo qué sé, ¿no? Por decir, bueno, te acompaño, lo que tú hagas, hago yo y tal. Y el tío es así. Pero sí que es verdad que Milos es un tío súper, súper, súper metódico, minucioso, hasta el último detalle. Es un tío súper calculador, es una pasada. ¿Y lo humilde qué es, eh? Sí, total, total. Bueno, en humildad no sé quién le puede echar la pata, porque a mí incluso me pregunta, oye, Raúl, ¿y tú cómo haces esto? ¿Y tú cómo tomas este diabético? ¿Y tú cómo? O sea, él no es nadie. Él pregunta, oye, comparte información, contrastamos. Ah, muy curioso, pues lo voy a probar. O sea, el tío es y la verdad que, pues, por alguien es quien es, ¿no? Como preparador y como persona. Sí, totalmente, Raúl. Escucha, y conmigo igual. Incluso cuando no nos conocíamos tanto, que no, en la época que coincidió con el que estaba en Vitobés, que coincidíamos más y tal, pero ya de antes, o sea, y preguntarme, ¿no? Bueno, pues, porque quiere saber información. No, 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 pero no porque tiene la curiosidad, pero luego te comparte, luego te dice, oye, pues mira, esto así, esto, lo otro, esto, y te dice, y dices, hostia, y tiene esa curiosidad, y luego él lo analiza, lo estudia, ¿sabes lo que te quiero decir? Es súper interesante haber conocido a Milos, es una pasada. Milos, es una pasada. Milos, es una pasada.